con todo el público que ya estrenó a Irán Castillo su nuevo podcast. Ya sabes, la misma fórmula que la entrevista. La verdad es que, con todo respeto a Irán, está horrible el podcast, pero bueno, está bien aburrido. Pero su madrina y la primera invitada fue Michelle Renaud. Ella habló acerca de su relación con Matías Novoa, que recientemente se casó el 4 de diciembre, y anunciaron también recientemente que estaban esperando a bebé. Y bueno, confesó que antes de esperar a este bebé, que por eso no había dado la noticia, habían perdido otro bebé. Mira, esto fue lo que dijo Michelle. Y entonces venimos a hacer una ceremonia para encontrarnos, para pedir un bebé, para buscarlo. Y en la ceremonia yo supe que estaba embarazada. ¿Se acuerdan que me desperté y les dije, estoy embarazada? Sí, sí. Y aparte supe que también era el hombre de mi vida. Y bueno, lo supieron todos ustedes que estaban ahí, lo vimos todos, ¿no? Y de ahí nos quedamos embarazados. Y cuando le contamos a los niños, la reacción de los niños fue tan increíble. Y Axel corría y nos daba las gracias y lloraba. Y Marcelo brincaba, voy a hacer un buen hermano. Y se abrazaban entre ellos, vamos a tener un hermano. Y yo decía, wow, sí, o sea, y sentí una plenitud en mi corazón. Desafortunadamente lo perdimos. También fue como lo compartimos con los niños tal cual, porque les digo, nosotros compartimos todos. Pero en ese momento dije, Oral, este bebé vino a enseñarme que sí es lo que quiero, que sí es lo correcto y que sí es por ahí, ¿no? Entonces, como que la vida nos, fue un momento fuerte como pareja. Pero lo decía también en la boda, es increíble como un momento de pérdida que puede ser muy doloroso. A mi lado yo tenía, estábamos en la cama de hospital, ya son los dos acostados. Y yo decía, wow, gracias, porque esto lo estoy viviendo con él. Sin duda alguna, un momento fuerte que vivieron ellos. Pero los veo muy unidos. Claro, y se entiende perfecto la situación de no querer darlo a conocer antes de tiempo por lo que ya les había pasado. Y anteriormente con su pareja, creo que por eso fue la separación, porque ella quería tener un bebé y su anterior pareja no. No quería, pero bueno. Qué bueno que es feliz.